Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a aprender cómo hacer un retiro de David Plata en un cajero automático de David Vienda a cero costo. Inicialmente quiero recordarles que este video no es patrocinado ni es recomendación financiera. Lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación de David Plata como normalmente lo hacemos, ingresando nuestro número de documento y nuestra clave de cuatro dígitos. Una vez que estemos dentro de la aplicación vamos a darle clic donde dice sacar plata. Nos va a aparecer esta pantalla que nos dice cuánta plata quiere sacar. Nos dan cuatro opciones predeterminadas, está 20 mil, 50 mil, 100 mil o 200 mil. Y en un caso que queramos retirar una cantidad diferente la podemos escribir acá donde dice ingrese otro valor. Y nos dicen también que el monto máximo que podemos hacer por cada retiro es de 720 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito retirar un millón de pesos en total voy a tener que hacer dos veces este proceso. En el primero voy a retirar 500 y en el otro 500 o 700 y 300, bueno como cada quien quiera organizarlo. También pueden ser montos intermedios, digamos 150 mil pesos que ahí no aparece en las opciones. Una vez que ya tengamos decidido cuánto vamos a retirar le vamos a dar clic en aceptar. Nos aparece esta pantalla que nos dice confirme los datos para poder sacar plata. Nos dicen cuánto queremos sacar y si todo está bien le damos clic en continuar. Ahora nos dice solicitud exitosa, su código para sacar plata es tal, recuerde que digitar este número en el cajero automático o informarlo en el corresponsal bancario. Este código tiene vigencia de una hora a diferencia del código de ahorro a la mano que dura tan solo media hora. Esto es una ventaja más de tiempo que nos dan. Bueno, importante que nos memoricemos ese número o que lo escribamos o que le tomemos una captura. O que lo tengamos ahí presente en el celular. Ahora sí vamos a ir al cajero Davi Vienda. Nos aparecen cuatro opciones, recibir un giro, claves, retiros sin tarjeta o retiros de Davi Plata o RapiPay. En este caso le vamos a dar clic ahí donde dice retiros Davi Plata y nos dice marque el número de celular del cual solicitó sacar la plata. Recuerden que en Davi Plata su número de cuenta es el mismo número de celular de ustedes. No se le agrega ningún número como en ahorro a la mano. Entonces lo ingresamos, verificamos que esté bien y le damos clic en Continuar. Ahora escriba el número que le enviamos para sacar plata. Aquí se refiere al código de seis dígitos que nos llegó al celular. Lo digitamos y le damos en Continuar. Y nos dicen escriba cuánta plata pidió sacar de su Davi Plata. Esto es una diferencia con ahorro a la mano y con Neki que ellos no preguntan cuánto uno quiere sacar. Aquí sí, supongo que es más por temas de seguridad. No he intentado poner un valor diferente, pero supongo que si el valor que ingresamos acá es diferente al que pusimos en la aplicación, no nos dejará hacer el retiro. Ahora ingresamos el monto y le damos clic en Continuar. Nos dicen desea conocer el costo de su transacción. Le podemos dar sí o no. Normalmente este retiro de Davi Plata en cajeros de vivienda no tiene ningún costo. Yo no lo voy a revisar. Entonces le voy a dar clic en No. Por su seguridad no se retire hasta terminar la transacción. Transacción en proceso. Aquí es cuando el cajero empieza a contar la plata. Y una vez que termine nos va a arrojar los billetes por la rendija. Va a empezar a alumbrar ese botón verde y a sonar un pitico para que tomemos el dinero. Primero, importante, revisen el dinero, cuéntenlo. Si pueden, pues verifiquen los billetes y saben verificarlos de manera rápida. Ya que si pasa algo de pronto que llega un billete falso o que no le salió el dinero completo o que no le salió el dinero, pues pueden acercarse a una oficina de la vivienda cercana con el voucher de la transacción. Bueno, asumiendo que todo está bien, tomamos el dinero, lo retiramos. Y nos dice, por su seguridad, tiene 20 segundos para retirar el dinero. Pero, como desea ver el resumen de su transacción, podemos verlo por medio de un recibo en la pantalla o no verlo. Mucha gente utiliza el tema del recibo y les imprime el voucher de la transacción. Yo por temas ambientales y esto de no malgazar el papel, pues siempre lo veo en pantalla. Le damos clic ahí y nos aparecen los detalles. El valor solicitado, el costo de la comisión, como les dije, este 0 pesos y el saldo que nos queda dentro de la cuenta. Esta pantalla va a aparecer unos segundos y después nos va a aparecer esta que dice gracias por utilizar nuestros cajeros automáticos. Y en dos segundos más nos va a aparecer nuevamente la pantalla principal. Lo que yo les recomiendo en todo retiro que hagan es esperen hasta que nuevamente les aparezca esta pantalla para que otro usuario ingrese. De esta manera están más tranquilos y saben que su transacción ha finalizado totalmente. Así que amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión.